Ale, buenos días, bueno, felicitaciones y que la suerte te siga ayudando. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿cómo fue esto? Y yo compré un número a Laura Avellín, una vecina, hace unos días atrás. Y bueno, lo teníamos guardado. Anoche nos avisa Laura que un número de los que había vendido ella era el ganador. Y bueno, nos fijamos y justo era el mismo, gracias a Dios. ¿Fue azar? ¿Lo elegiste vos el número? Sí, sí, fue azar, sí. Elegí uno, creo que era un último del talonario. Lo agarré yo, compré uno yo, otro mi señora y bueno, gracias a Dios el mío. Sí, ganador. ¿Ahora es a media la cosa o no? Y a compartir con la familia, no queda otra. Acá no queda otra. Bueno, parece mucha plata, pero al tiempo de hoy, qué sé yo, relativamente. Y la verdad que para nosotros el trabajador es buena plata, tampoco es tanta, pero es buena plata. Sí, sí, en estos tiempos de pandemia caen muy bien. Caen muy bien. Sí, sí. Cuando uno compra esto, generalmente lo hace por colaborar. No piensa que va a ganar ni le da la cena hasta que, por ahí, sorpresa. Claro, no, yo vivo comprando. El que pasa y me ofrece, compro. O sea, es la primera vez que saco algo. ¿Nunca le haces ganar? Nunca, jamás. Me imagino la cantidad de rifos para la escuela, los clubes y todo. Para todo lo compro, el que pasa le compro. O sea, juventud, el villa, los colegios, cualquiera le compro. Y, bueno, gracias a Dios, esta vez se nos dio. Esta vez te compensó. Esta vez me compensó, gracias a Dios. ¿Has pensado, bueno, es muy reciente, anoche te avisaron, pero ¿han pensado qué van a hacer con esto? No sé, tenía ganas de cambiar el autito, vamos a ver más adelante. A ver qué pasa, si Dios quiere. Es una buena utilidad, ¿no? Es una buena utilidad, sí. Bueno, cuando te dijeron anoche, ¿qué reacción fue? Festejar, qué va a hacer, sí. Está muy bien. Festejar con la familia. Está bien. Bueno, ha venido muy bien esto, ¿no? Muy bien. Agradecerle a todos los amigos, a todos los chicos, a toda la gente que me ha saludado. Gracias a todos. Seguramente pagate el asado. No sé si me va a alcanzar el plato para pagar tanta cantidad de asado. Bueno, felicidad completa de la suerte. Gracias, muchas gracias.